El Super Bowl 53 que se disputará entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Rams de Los Ángeles, será en un maravilloso estadio, como pocos hay en el mundo. El Mercedes-Benz ubicado en Atlanta, Georgia. Al ser el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos, la sede de cada edición no puede ser en cualquier lugar. El recinto deportivo debe tener algunas características, amenidades y, claro, ser espectacular. Conoce algunos detalles de este majestuoso lugar. Fue inaugurado en agosto del 2017 y ahí juegan como locales los Falcones de Atlanta que antes tenían su sede. En el Georgia Dome y que está junto al Mercedes-Benz. Tiene capacidad para 42.500 espectadores pero es expansible por lo que puede albergar a estas 73.000 personas. Te puede interesar, detienen a 33 por tráfico sexual en la sede del próximo Super Bowl. Uno de los grandes atractivos del Mercedes-Benz es su techo pues es una estructura retráctil conformada por ocho piezas rectangulares que al unirse forman una especie de molinillo. Por dentro, bajo esta estructura, hay una pantalla circular de alta definición que no deja que los espectadores pierdan ningún detalle de lo que sucede en el campo de juego. Además tiene cerca de 2.000 pantallas en todas las áreas del recinto para que no dejes de estar en sintonía. Este edificio tiene la certificación LEED Platino por su sustentabilidad y fue el primer recinto deportivo de Estados Unidos en recibirlo. Tiene capacidad para captar más de 2 millones de agua de lluvia y 4.000 paneles solares que proveen al lugar de energía así como cargadores para autos eléctricos. Relacionado, cuanto aguacate enviar a México a Estados Unidos de América para el Super Bowl, otro dato acerca del estadio donde se realizará el Super Bowl 2019 es que la comida que venderán en las zonas generales no es nada cara pues va de los 2 a los 6 dólares. Dependiendo del alimento deseado, aunque también hay paquetes más costosos así como una zona llamada 100 Yard Club reservada para clientes exclusivos en la que hay un gran surtido de productos y bebidas. El Super Bowl 53 se realizará este domingo, 3 de febrero de 2019, en el Estadio Mercedes-Benz, en Atlanta, Georgia. Los siguientes tazones se disputarán en Miami, 2020, y Los Ángeles, 2021, fotos e imágenes, Mercedes-Benz Stadium podría interesarte, porque rechaza el show de medio tiempo del Super Bowl. Detienen a 33 por tráfico sexual en la sede del próximo Super Bowl en Ilú Ayala a Articulista, la ruta nos aportó. Otro paso natural.